Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar ¿Cómo es posible olvidar? Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora tengo que renunciar Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí Ni te acuerdas 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 Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera herirte el beso que borre los del ayer Mas no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino 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 Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Antes de que te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Conocerme Junto a ti 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 Cuando pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, yo dígale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir que no me mandes decir Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Olvidar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Olvidar O que no vienes O que no vienes Y, te acuerdas O que no vienes O que no vienes O que no vienes Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidando, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi canto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi canto y lo perdí Pero acabo mi canto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Antes de que te vayas Antes de que te vayas Antes de que te vayas Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien Adornas Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle Y obligarle a que te ame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Por pensar que tu volverás conmigo Por pensar que tu volverás conmigo Aquí Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mi Que no lleno conmigo Que no lleno conmigo Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Olvidar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí No es solo ella y tú Ni te acuerdas de mí Ni me llamo Ni te acuerdas de mí No es algún lugar Cuando me llamo Mi noviembre Mi noviembre Todo es así Todo es así Pero las que te acuerdas Especialmente Voz La llanta O que yo le quiero No me llamo Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidado, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera herirte el beso que borra los del ayer Más no, te quito un tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Cuida de tu corazón, que me dio tanto Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabo mintando y lo perdí Antes de que te vayas Por ese corazón, que me dio tanto Cuando te acuerdes de mí Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Yo pienso en ti Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Eres Eres Junto en ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Inventame, yo dígale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. Inventame, y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Inventame, inventame. Inventame, y obligale a que te ame como yo. Inventame, construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. Inventame, y dale como a mí un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Enventame, inventa lo que un día pudimos ser. Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Alguien Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Tiene nada Ni te acuerdas de mí Gracias por ver el video. 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 Pienso en ti. Solo en ti. Solo en ti. ¡Siempre. Siempre. Junto a ti. Junto a ti. Siempre. Siempre. Siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo. Cuando el tiempo. Siempre. 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 Siempre.